Inspirados en los levantamientos que derrocaron a los dictadores de Túnez y Egipto, en el marco de la llamada Primavera Árabe, miles de sirios iniciaron protestas sociales en 2011 contra el gobierno de la familia Assad, que lleva más de 40 años en el poder. Exigían reformas económicas para reducir la pobreza y la desigualdad salarial. También exigían un sistema democrático, donde se respetarán los derechos civiles de las minorías religiosas y étnicas que habitan el país. La respuesta del gobierno de Bashar al-Assad fue una represión violenta, que llevó a una parte de la sociedad civil y sectores del ejército a alzarse en armas, constituyendo el Ejército Libre de Siria en 2011 y dando comienzo a la guerra civil, que ha dejado más de 130.000 muertos. Además del Ejército Libre de Siria, compuesto principalmente por militares desertores, aparecieron facciones de Al Qaeda, que no solo entraron en conflicto con el Estado, sino entre ellas mismas. En 2012 se conformó la Coalición Nacional Siria, a la que pertenece el Ejército Libre Sirio y grupos no islamistas. Este movimiento opositor es reconocido por Estados Unidos y otros países como representante legítimo del pueblo sirio. En el gobierno está el régimen de Bashar al-Assad, que es muy superior militarmente a la oposición. Irán le presta apoyo financiero y militar por su cercanía étnica y política. También cuenta con amigos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que impiden que haya consenso para una intervención extranjera en el país. La ubicación geográfica de Siria es estratégica. Es clave para el transporte de recursos energéticos de los mayores productores de Oriente Medio e Irán. Tiene oleoductos y gasoductos para el transporte de petróleo desde Irak hacia el mar Mediterráneo. Esas rutas son muy importantes para el abastecimiento energético de Estados Unidos y la Unión Europea. La comunidad internacional ha hecho varios esfuerzos por lograr una salida política negociada a la guerra en Siria. Sin embargo, el gobierno de Bashar al-Assad se empeña en ganarle la guerra contra los que él llama terroristas.